Me encontraba sumergido en una historia de un mangua cliché como otros, donde el protagonista es el típico hombre que no entiende las indirectas de las chicas que están enamoradas de él. Mi nombre es Kanlim, un estudiante de segundo año y estaba frustrado con ese protagonista, por lo que me pregunté por qué los chicos de los manguas son tan idiotas. Incluso los lectores me apoyaban porque estaban funando el mangua en los comentarios, yo me uní comentando que si fuera ese protagonista seguro ya habría pensado en salir y casarme, pero de repente entra mi hermana Min Yeong para regañarme, ya que por el enojo que tenía estaba haciendo mucho ruido con mis gritos, aunque intenté disculparme ella cerró la puerta antes de que lo hiciera lo cual me hizo enojar, sin embargo no le presté atención y seguí leyendo los comentarios. Una persona respondió a mi comentario diciendo que entonces siga adelante y me convierta en el protagonista, obviamente si solo tuviera la apariencia lo haría pero eso era imposible. Al mirarme al espejo sentía que podía darle una buena pelea al protagonista, así que todo esquizofrénico empecé a dar golpecitos a la nada pensando en lo que dije, no obstante terminé dándole un golpe a mi silla. Como me dolió mucho solté un fuerte grito enojando más a mi hermana. Al día siguiente en la escuela me encontré con mi amigo llamado Yeong Yu el cual sufre de fuertes delirios y me mira como si fuese su sirviente. Yeong Yu estaba feliz pues me ayudó a llegar a Platino y también porque le salió la diosa burbuja de tres estrellas. Cambiando de tema le pregunté si ya había leído el capítulo de ayer del manga llamado Escape de las seis esposas, sin embargo Yeong Yu no sabía de lo que hablaba y me preguntó si era alguna serie. Esto me hizo enojar al pensar que estaba haciéndome una broma, por lo que intenté detectar su mentira con unas técnicas que aprendí de internet pero no pude. Como no funcionó busqué el nombre del manga en internet para restregárselo en la cara, sin embargo no obtuve ningún resultado y aunque lo busqué en recién leídos no lo encontré. ¿Será que lo habrán quitado porque todo el mundo lo criticaba en los comentarios? Pero lo dejé por el momento porque llegó la maestra para iniciar las clases, antes de empezar mencionó que una nueva estudiante fue transferida, al hacerla pasar la chica nueva se presentó como Dajé. Una chica inglesa muy sexy que dejó embobados a todos los hombres de la clase y con una sonrisa dijo que espera llevarse bien con sus nuevos compañeros. Todos los hombres incluido las chicas quedaron asombrados y la maestra los calmó para iniciar la clase. Sin embargo yo sin poder creer lo que estaba viéndome pare gritando el nombre de la nueva estudiante, todos me quedaron viendo raro y Jung Yu me preguntó si conocía a Dajé de algún lado. No le respondí pero conocía a la chica la cual tenía múltiples habilidades y era una excelente alumna. Además era una heroína de las seis heroínas de escape de las seis esposas y era mi heroína favorita por lo que por supuesto que la conocía, así que confundido me pregunté si esto era una broma de cámara oculta, aunque esto no tenía sentido pero la chica se parecía tanto que no podía ser un disfraz por lo que seguía confundiéndome más. La maestra le preguntó a Dajé si me conocía a lo que ella respondió que no porque era la primera vez que me veía. Luego llegamos a la hora del almuerzo y Jung Yu me preguntó si estaba enfermo porque actué de manera extraña desde la mañana, a lo cual respondí que no y como tenía que pensar le dije que se adelantara al comedor. Si resumía lo que había pasado hasta ahora lo primero es que una protagonista cobró vida aunque la haga pasar por una parecida, lo segundo es que el mango escape de las seis esposas desapareció de repente y por más que lo buscaba no lo encontré, lo tercero es que nadie más que yo conocía sobre esta situación tan loca, pero si eso no era un sueño o una ilusión quiere decir que en realidad yo soy el loco. Para quitarme esta duda planeé preguntarle a Dajé si sabía lo que estaba pasando, pero más importante ella era realmente hermosa casi como si estuviese mirando a una celebridad. De pronto habíamos hecho contacto visual lo cual me puso nervioso y de la nada ella se dirigía hacia mi asiento. Al llegar me preguntó si ya nos habíamos visto en alguna parte a lo que obviamente respondí que no, la razón de mis nervios es que hacía mucho tiempo que no hablaba con una chica. Ella me contó que no podía recordar los rostros así que constantemente se olvidaba de la gente. En eso le dije que sabía sobre ese problema y que cuando se reencontró con su amiga llamada Eun John esta le preparó el chocolate blanco que tanto le gustaba por la emoción. Recordé esa escena divertida porque un fanático como yo la releyó varias veces pero luego me di cuenta que fue un error decirlo. Ya que Dajé muy sorprendida me preguntó cómo sabía eso y el hecho que le gustaba el chocolate blanco, no sabía qué responder porque era obvio su sorpresa porque esa escena sucedió en Inglaterra así que era raro que yo lo sepa. Para salir de esa le dije que estaba hablando solo y que es en realidad a mí al que le gusta el chocolate blanco. En eso nuestra conversación fue interrumpida por O-Chun y su amigo, los cuales invitaron a Dajé para ir a la tienda por comida porque el menú del comedor apestaba. Ella aceptó porque siempre había querido ir a uno en Corea y mientras se iban O-Chun me lanzó una mirada asesina. Esto me enojó porque estaba un poco emocionado hablando con Dajé, ya que sabía lo que le gustaba y no le gustaba así que pensé que podíamos acercarnos de alguna manera. Al llegar a mi casa publiqué en un blog todo lo que me pasó para ver si había más personas como yo, sin embargo nadie me creyó porque pensaban que tenía delirios y no los culpaba porque ni siquiera yo me creería algo así. Aún así ni siquiera pude charlar con ella después de la hora del almuerzo, en eso me llamó mi madre para que vaya a la tienda a comprar ketchup y aunque no quería ir no tuve elección. Luego de acabar las compras me encontraba regresando a casa, en el camino seguí pensando lo que estaba pasando y que la transferencia de Dajé es el primer capítulo del manga Escape de las Seis Esposas. Como la historia se estaba trasladando al mundo real estaba intentando recordar que sucesos ocurrían en el primer capítulo. De pronto a mi lado cayó Dajé de lo alto de un edificio poniéndome nervioso porque recordé de que trata la historia del manga. Escape de las Seis Esposas es justo como dice el título, es una clásica comedia romántica sobre un protagonista que salva a las seis heroínas de diferentes peligros. La primera prueba de Dajé es el primer arco del acosador, durante un forcejeo en el tejado con el acosador el protagonista salva a Dajé y luego los dos comienzan a llevarse bien, sin embargo a diferencia del manga no hay ningún protagonista ahora. Al presenciar la muerte de mi heroína favorita me llené de impotencia, ya que solo porque no hay un protagonista una chica inocente acaba de morir de manera brutal. Como no pude hacer nada solo me la pasé insultando a los desgraciados que la mataron, en eso al abrir los ojos tenía al frente a mi maestra la cual estaba enojada por los insultos que dije. Otra vez estaba confundido porque no sabía que estaba pasando y en eso entra Dajé haciendo de nuevo su presentación. Sorprendido no podía creer lo que estaba pasando porque había regresado en el tiempo, al pasar el día las clases terminaron con normalidad y por los insultos que dije por error la maestra me dijo que la acompañara. La situación cada vez se volvía más loca porque ahora podía viajar en el tiempo, pero agradecí que ocurriera porque Dajé ahora estaba con vida, sin embargo si el incidente volvía a ocurrir tenía que buscar la manera para que pueda evitarlo. Al llegar a la sala de profesores la maestra me dio un gran sermón por haber dicho insultos sin razón aparente, por mi parte me preguntaba si podía evitar que Dajé muera. Además no era el trabajo de los protagonistas salvar a sus futuras esposas. Dicen que las palabras tienen poder y tenía la duda de que todo empezó después del comentario que publiqué, pero eso no era lo importante ahora porque no iba a dejar a mi heroína favorita morir así. Por lo tanto me decidí a salvarla porque sé todo lo que va a pasar así que no debía de haber tanto problemas. Sin embargo no fue tan fácil como pensaba porque escribí todo lo que recordaba del manga pero no encontré un modo para salvarla. A mi lado estaba Yong Yu quien estaba sorprendido porque había escrito una historia pero le dije que no era eso, Yong Yu me dijo que no me avergüence porque también escribía historias a diario. Sin embargo olvidaba partes de ella porque había muchos agujeros en la trama, eso también era un problema si no podía recordar los detalles exactos de la historia. Pero el mayor problema es que Yu era demasiado diferente al protagonista original ya que prácticamente era bueno en todo aspecto y en comparación con el Yu era un cero a la izquierda. Además era un maestro de las artes marciales así que detener el incidente del acosador fue súper sencillo para él. Sin embargo no podía salvar a Daje así porque seré yo quien reciba la paliza. Para conseguir ayuda le di lo escrito a Yong Yu para que lo continúe con el detalle de que el protagonista sabe todo lo que va a pasar antes de que ocurra. Yong Yu me dio la idea simple de pelear pero le pedí otra cosa y él solo me dio ideas sacadas de manguas de fantasía. Al final me dijo que si el protagonista sabe que la heroína va a morir simplemente debe evitar que la chica vaya a la azotea. Esa idea me alegró tanto que le dije varios cumplidos para felicitarlo y al hacer un poco de alboroto todos me veían como un bicho raro. Regresando de la sala de maestros estaba pensando mejor esa idea ya que debería estar todo bien si le decía a Daje que era peligroso. Si no me creía inventaría alguna mentira y cuando llegué al salón se lo iba a decir. Pero como era la nueva estudiante todos le estaban haciendo muchas preguntas. Como se veía para largo tiempo decidí esperar e intentaba calmarme diciendo que había muchos descansos después de todo. Además era imposible que no hablara con ella en todo el día porque incluso estábamos en la misma clase. Sin embargo pasó el tiempo llegando a la hora del almuerzo y estaba preocupado porque ni siquiera me acerqué a ella. Esto porque hay constantemente una gran multitud alrededor de ella por ser inglesa. Sin embargo no me importaba porque todavía tenía una oportunidad ya que aún me quedaba la oportunidad donde ella vendría a hablar conmigo durante la hora del almuerzo. Por lo tanto decidí esperar sentado pero por más que esperaba no venía. Incluso Ochun ya la había invitado a ir a la tienda y esto me resultó raro porque el futuro cambió. En eso me di cuenta que yo fui el causante ya que di dos malas impresiones que cambiaron el futuro. Sin embargo no tenía tiempo para pensar en eso porque debía ir a salvarla. Pero de nuevo regresé en el tiempo a la mañana en donde Dajé se presenta ante la clase. Como de nuevo regresé en el tiempo ya no tenía dudas y estaba seguro que estaba en una historia en bucle. Si accionaba el interruptor del bucle volvía al punto de guardado que es la mañana. Ahora la clave era averiguar cuál era la clave del detonador del bucle. Durante mi primer viaje la muerte de Dajé fue el detonante porque la muerte es un factor común en las historias. Pero mi pregunta era qué causó mi segundo regreso porque ni siquiera había salido de la escuela. La única cosa diferente de mi primer viaje fue que no hablé con Dajé y acabé de dejarle una mala impresión de mí. Aún así no podía entender el por qué pero esta vez no podía dejar una mala impresión de nuevo. Por lo tanto decidí actuar con normalidad hasta el almuerzo. Mientras regresaba a la clase me encontré con mi amiga llamada Park Yoon, la cual quería mostrarme el primer capítulo de su nueva obra para que le dé un consejo porque va a entrar a un concurso. Ella dijo que planeaba mostrármelo en la sala del club pero como nos encontramos antes iba a enseñármelo. En ese momento me asusté porque si lo veía podía causar un efecto mariposa más adelante. Originalmente no me había encontrado a Park Yoon ahí la primera vez y necesitaba ser lo más cuidadoso posible. Así que regresé rápido a mi salón sin antes prometerle que le echaría un vistazo después de la escuela. Al llegar la hora del almuerzo esperé en mi asiento porque hice todo lo posible para llamar la atención de Dajé en la mañana para tener una conversación. Además ya había hecho varias simulaciones en mi cabeza y estaba listo para lo que sea. Como pronostiqué Dajé había llegado a mi asiento y tuvimos la pequeña charla que sucedió la primera vez. Pero no pude con mis nervios así que intentaba la manera de recuperarme y contarle todo lo que sé. Sin embargo como debería de decírselo, debería de confesarlo, debería decirle que va a caer de una azotea. Se mire por donde se mire sería muy raro porque no tenía como comprobarlo y ella al verme raro me preguntó si estaba bien. En ese momento estaba jodido porque necesitaba algo para continuar la conversación pero no tenía nada. Por haber tardado tanto apareció Ochun para invitar a Dajé a una tienda y como en todo tiempo ella acepta se van. Sin embargo no quería volver a ver el trágico final que mi heroína favorita tendría. Así que armándome de valor detuve a Dajé para decirle que la reconocí porque un John me habló de ella. Dajé sorprendida me preguntó si era amigo de un John a lo que respondí que sí, claro que solo la había visto a través de una pantalla pero bueno. Como ahora tenía su atención decidí intentar llevar la conversación hacia donde pueda mencionar al acosador. Dajé estaba dudando así que me pidió que le diga el verdadero nombre secreto de un John. Como sabía todo le dije que el verdadero nombre de un John es chunga pero ella lo odia porque suena anticuado. Dajé con eso acepta que soy un amigo de un John y piensa que yo yace sobre ella, así que acercándose a mi oreja me dijo que cierre la boca y que la siga si no me iba a matar. En medio del camino le pregunté a dónde me llevaba. Además antes parecía una persona completamente diferente a comparación de cómo la conocí en el mangua. Ella me dijo que necesitaba un lugar sin nadie alrededor por lo tanto estábamos yendo a la parte detrás de la escuela. Esto me puso muy nervioso porque una comedia romántica más detrás de la escuela significa punto de confesión, así que emocionado me preguntaba si ella se me iba a confesar. Luego todo esquizofrénico me imaginé a mi familia felicitándome porque me iba a casar. Cuando me di la media vuelta Dajé ya estaba con el vestido de boda y al decir acepto la iba a besar. Sin embargo regresé a la realidad todo avergonzado porque ni siquiera la conocía bien y ya me había imaginado un futuro con ella. Luego Dajé me amenazó con matarme si hablaba de cómo es en realidad. Pero no me iba a matar físicamente sino que usaría todo lo necesario para arruinar mi vida social hasta el punto que prefiera la muerte. Esto me dejó atónito así que rápidamente le pregunté quién es ya que Dajé nunca diría algo tan vulgar. Dajé confundida me dijo que si era amigo de un John ya debería saber la verdad de ella, el cual es que finge ser una chica buena ante las personas pero yo no podía creerlo. Resumiendo lo que sabía del mango escape de las seis esposas, Dajé es una chica que era excelente en cada campo pero lo más que me gustaba de ella era su bondad. No era arrogante por su ingenio y la gente a veces la criticaba por ser demasiado perfecta. Gracias a esa imagen Dajé consiguió el primer puesto en la encuesta de popularidad e incluso yo me enamoré de ella, sin embargo ahora estaba decepcionado pues todo eso no era más que una mentira. Sin poder creerlo le dije que es una impostora porque a la verdadera Dajé le gusta la literatura y los arreglos florales. Pero Dajé me dijo que eso se le ocurrió a su agencia y que en realidad le gusta ver la lucha libre profesional. Luego me siguió decepcionando con sus gustos porque eran lo opuesto a lo que leía en el mangua, ella mirando mi reacción me preguntó si un John me contó todo eso y obviamente le dije que no. Dajé sabiendo que la embarró toda intentó decir que todo fue una broma sin embargo le grité que ya era tarde para eso, ella se auto insulta porque parece una estúpida pero le dije que no lo diga porque no va consigo. En ese instante Dajé me dio una bofetada porque cree que todo es mi culpa pero yo no admití nada porque no lo fue, en fin ella me advirtió que no cuente nada de lo que habían hablado porque no permitirá que arruine su lista. Esto me confundió porque no sabía de lo que hablaba así que ella me mostró una lista de 101 cosas que quiere hacer en el instituto, su sueño era hacer todo al menos una vez y marcar todo. Yo pensaba que era algo que cambiaría al mundo pero era solo algo infantil, sin embargo rápido cambié de opinión porque solo bastó ver el golpe de Dajé. No obstante no entendía por qué tenía que acompañarla pues puede hacer todo eso sola, ella dijo que me trajo porque no confía en mí y no quiere que suelte rumores a su espalda. Una de las cosas de la lista de Dajé era unirse a un club así que la llevé a ver un cuadro para que vea las ofertas de un club. Debido a que estaba tan emocionada le pregunté si había venido de Inglaterra solo por los clubes, a lo que ella respondió que sí y me sorprendí pero le aconsejé que mejor se desechara de sus fantasías en el instituto, ya que los clubes son en realidad solo cosas para poner en las aplicaciones de la universidad, las actividades de clubes solo servían para filtrar a los recién llegados por lo que básicamente eran inútiles. Luego empecé a darle más información y ella de la nada me dijo que está segura que no tengo amigos porque soy alguien aburrido, esto me hizo enojar y le dije que no tenía tantos amigos porque te hacen débil socialmente. Ella se disculpó enojándome más porque lo hizo de una manera burlona, ella realmente sabía cómo provocar a la gente y también toda mi admiración hacia ella se fue porque viví engañado pero aún así todavía se parecía a la Dajé que conocía. Como ella no quería solo mirar me preguntó cuántos clubes había y rezando esperé que no piense en visitar todos. Pero mis plegarias fueron inútiles porque Dajé visitó los clubes y en los deportivos parecía una profesional porque nadie podía pararla, al final probamos todos los clubes deportivos y esto se volvió más que probar clubes. Al seguir ella encontró el club de cultura general y le dije que pertenecía a ese club así que Dajé me preguntó lo que hacía. Enseguida le expliqué que en el club tratábamos de experimentar diferentes actividades culturales y ampliar nuestro horizonte profesional. Bueno al menos ese era nuestro lema pero en realidad era solo un lugar donde mis amigos jugaban, al entrar Dajé cambió su tono de voz para presentarse y seguir con su falsa apariencia. Pero Park Jun le dijo que hablara cómodamente porque están en el mismo año y para llevarse bien le estaba enseñando a jugar. Por mi parte Jong Yu me preguntó qué hacía con una chica bondadosa porque le parecía extraño, sin embargo le dije que fui engañado aunque Jong Yu no entendió lo que quise decir. Luego le dije que no hablara así delante de Park Jun pero Jong Yu me dijo que ella es la excepción porque lo carrea en los videojuegos. Por su parte Dajé ya había entendido de lo que trataba el juego y como había el 1 vs 1 me retó a jugar. Esto porque me ve como un debilucho en todo ya que cuando visitábamos los clubes solo fui su sombra. Esto me hizo enojar porque se estaba burlando de mí por no ser atlético y acepté el reto para demostrarle que no era malo en los juegos. Al ponerse el sol ambos salimos de la escuela y Dajé me dijo que tomara la responsabilidad ya que al ser tarde no pudo hacer más cosas de su lista pero no acepté pues fue culpa de ella porque siguió pidiendo la revancha. Dajé me dijo que iban a seguir con la lista mañana pero le pregunté por qué lo decía como si tuviera que acompañarla. Sin embargo ella ignoró mi pregunta y me dijo que el día fue divertido y que estaba preocupada de su época en la escuela. Por la manera en la que lo dijo me di cuenta que le pasaron algunas malas cosas antes de conocerla. Además es por eso que actuaba como buena chica pero le dije que mejor deje de hacer eso. Sin embargo Dajé se negó porque si no fuera así no le gustaría a nadie y todo el mundo esperaba su imagen de buena chica. Incluso me hizo recordar que yo también la critiqué porque no era la buena chica que conocía. En ese momento traté de explicarle mejor lo que quise decir pero ella me dijo que lo deje porque todo el mundo es así. Además ya estaba acostumbrada y decidió que en lugar de ser alguien que quiere ser será la Dajé que todos quieren. Luego me dijo que aunque la decepción seguirá con su actuación sin importar lo que le diga, como ya se decidió le dije que era una pena porque me sentía más cómodo cuando era honesta. Por supuesto que era violenta y todo lo contrario de sofisticado pero igual me sentía más cómodo hablando con su sinceridad ya que si no lo hubiera hecho me habría puesto nervioso como en los dos últimos almuerzos. En eso ella por alguna extraña razón se puso roja y al recordar una escena del mangua me puso muy nervioso, sin embargo todo ese momento cambió cuando me dio otra bofetada por haberle dicho que es violenta y sofisticada. Cuando estaba solo estaba feliz de que haya terminado el día pero también molesto porque no fui capaz de hablar del acosador pero igual no era el lugar para decirle algo así. En el mangua había un acosador de uno de los foros de fans de Dajé e iba a atacarla hoy pero la escena de la azotea no ocurrió y todavía había tiempo así que no la había salvado del todo. Como los chicos que soltaron a Dajé en mi primer viaje deben estar en la azotea decidí llamar a la policía para que vayan por ellos. Al día siguiente desperté muy feliz porque pasó el día en el que Dajé murió así que había logrado salvarla. Como era tanto mi alegría estaba insultando a los protagonistas de los manguas ya que logré en un día completar el primer incidente del arco del acosador y los verdaderos protagonistas hubiesen tardado ocho semanas. Aunque tuve un pequeño incidente en la estación de policía porque pensaron que hice una llamada de broma pero igual había logrado salvar a Dajé. En eso apareció mi hermana la cual me empezó a decir de todo al pensar que la fregué porque escuchó lo que dije del problema en la estación de policía. Aunque arreglé el malentendido mi madre me dio un fuerte golpe. Luego algo tarde llegué a la escuela y todo por culpa del maldito acosador. Sin embargo tampoco es que me había ocupado completamente de ello ya que de alguna manera me había ocupado del primer incidente del acosador. Pero el segundo incidente del acosador es el verdadero problema. Esto sería mucho más fácil si supiera quién era el acosador pero su origen no estaba establecido y ni siquiera me acordaba de su aspecto. Aún así creía que lo reconocería cuando lo veía pero iba a ser difícil porque era un villano que apareció sólo una vez después del primer episodio. Por lo tanto no había forma de que recuerde todo como sus rasgos y antecedentes. Sin embargo todavía estaba muy lejos en la historia y no había razón en apurarse porque podía investigarlo lentamente. Si hacía que los eventos principales siguieran con la historia mi información previa no sería un desastre. En eso llegó Park Jun muy cansada por estar corriendo y me dijo que me apresure porque si no llegaría tarde. Esto afectaría mi asistencia perfecta pero no me importaba y al verla cansada le pregunté si se había quedado hasta tarde dibujando manguas. Park Jun me respondió que sí y que cambió algunas cosas cuando le di consejos al revisar su mangua. Como le dije que faltaba algo en el primer capítulo ella me dijo que le va a dar al protagonista una habilidad de resurrección o bucle de tiempo. Además lo iba a llamar como el regalo del universo pero molesto porque eso me está pasando a mí le dije que no lo haga ya que para el protagonista va a ser muy difícil repetir el mismo día una y otra vez. Ella me preguntó por qué estaba tan enojado ya que antes me gustaba las historias de bucles sin embargo nervioso no le respondí y seguí con mi camino a clases. Gracias. 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 Gracias.